Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, 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 que te quiero, viernes, gracias a Dios que es viernes, gracias a Dios que es viernes. Viernes 16 de junio, en que, bueno, pues suceden tantas cosas que ya no sabemos de qué hablar. Las elecciones parece que están quedando atrás, ya casi nadie habla de las elecciones. Hablan del dinero que se dio para las elecciones, pero hasta ahí. Pero yo les quiero platicar un poquito de este reclusorio de la muerte, este reclusorio de la muerte que me tiene aterrado. Cuando matan a esta pequeña, a Valeria, me sentí muy deprimido, igual que usted, igual que usted, sin haberla conocido, sin haberla visto nunca. Nada más de imaginar todo lo que sufrió una niña que la bajan de una bicicleta, la suben en la combi, el de la combi se la lleva, la viola y la mata. Dijo, ya sé que voy a decir una barbaridad de las muchas que acostumbro, pero ¿para qué la mato? Dijo, eso es lo único que no me cabe, no me cabe, no me cabe. Bueno, pero este, una niña, una niña, una niña, una niña, ay no. Bueno, ya detienen y aprenden al sujeto, porque fue muy fácil, fue muy fácil porque, pues, la niña aparece muerta en la misma combi, y ya, fue muy fácil detener al sujeto. Detienen al sujeto y lo introducen y lo llevan, bueno, lo llevan al reclusorio este de Neza, que dicen que es una verdadera, pues, yo diría que un nido de corrupción. Pero un nido de corrupción es que es el reclusorio de la muerte. Hay un corredor donde hay 12 celdas, en esas 12 celdas que están despegadas del reclusorio, esas 12 celdas no tienen ninguna cámara. No hay cámaras de video. El UBI en Ávila, pues, parece que no está enterado de lo que sucede en su reclusorio. En este reclusorio hay 20 personas en cada reclusorio, en cada celda. ¿Por qué? Porque, pues, ahí duermen amarrados, es la palabra. Y duermen amarrados con unas cuerdas que tienen ahí, unos mecates, con los que se detienen para no caerse. Es el hacinamiento. Pero el hacinamiento que le importa un soberano pito a UBI en Ávila, ya pasaron las elecciones. Ya no se puede decir que lo estoy criticando por las elecciones. Sino que, ¿cómo es posible que no se hubiera dado cuenta de todo eso? Se muere el sujeto este y versiones múltiples. Se ahorcó, se suicidó. Había tres personas con él. Y las tres personas estaban dormidas. Pero una se levantó a tomar agua. En otra, dicen que se levantó a hacer pipí. O sea, lo que usted quiera. O tomó agua o hizo pipí. Pero ahí están las versiones. Y se percató de que el que había llegado el día anterior se había ahorcado. Se había suicidado. Estefani, Dina, ¿cómo estás, Dina? Este, se había suicidado. Pero, ¿cómo se suicidó? Y aquí empiezan otras versiones. La primera. La primera de ellas es que era, pues, de la persiana. Habían quitado el cordón de la persiana y con eso se había ahorcado. En un reclusorio de esta magnitud. Bueno, no es reclusorio. En una cárcel tan espantosa, terrible. En donde al ser todo un infierno. ¿Usted cree que había persianas? Error. Pero, bueno, pues, el cuate este que se apellida Valiente, pues, no tenía por qué haber entrado al reclusorio. Manzur, que es el secretario general de gobierno y que es jefe de este cuate, dice, no, 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 fue un cable. Se ahorcó con un cable. Entonces, usted está imaginando lo que representa un cable. Que hacía un cable adentro del reclusorio. No, 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 dice alguien más. Ya, ya eso es. Esa fue la declaración nefasta de Manzur, secretario general de gobierno, que dio instrucciones para que inmediatamente cesaran al director del, del, bueno, dijo tanta tontería que no valería ni la pena repetirlo. Ese es Manzur, es su estilo, eh, mamonzón. Bueno. Pero, ¿entonces con qué se ahorcó? Con el mecate. Ah, ¿y ese mecate para qué lo usan? Pues, para colgar su ropa cuando la lavan. Y después nos enteramos que no. No, es para amarrarla en los barrotes y que no se caigan. Ahí duermen así. Peor que animales, peor que animales. Bueno, o sea, erubí el ávila, usted cree que va a estar preocupado de eso. Sí, hace va que se friegue del mazo. Pero viene después otro problema. Bueno, ¿y cómo estaba el suicidado, el muerto? Sentado. ¿Usted cuando se ahorca, se sienta? A ver, me voy a ahorcar. Pues, quedo colgado, ¿no? Pero no, no quedo sentado. Ay, es que a lo mejor, ya muerto, dije. Ay, yo ya me cansé, mejor me siento. Sentado. No, el ahorcado, el suicidado estaba sentado. Oiga, señor, y este, y videos. No, ahí no tenían los cámaras. Pero, ¿cómo? Si son doce celdas. Es el corredor de la muerte. Haga de cuenta en donde sentencian a muerte a los estadounidenses, en las cárceles de los Estados Unidos, ¿qué se llama el corredor de la muerte? Pues, este es el corredor de la muerte. ¿Qué tantas vejaciones les hacen a esos internos que se encuentran ahí? Todas. ¿Por qué? Pues, porque no hay quien vea. Entonces, de lo que te enteras, es de lo siguiente. ¿Cómo te pueden torturar? Ay, no, si está erradicado a la tortura. No vayan a venir a decirnos nuevamente los de la ONU que en este país se tortura. Ah, es muy sencillo, mira. Lo encueras, le echas agua y le das toques. Y puta, pero brinca el cabrón como chinampina. Y si se muere, pues lo sacas y se lo llevan. ¿Cuántos han muerto en ese reclusorio? Nadie sabe. Pero saben que el muerto, no hacen ruido y se lo llevan. Este es un muerto muy especial, porque el caso no es de Nezahualcóyotl, el caso no es del Estado de México, el caso es del país. El país está realmente enojado, irritado, indignado. Unas personas en las redes dicen que qué bueno que lo asesinaron. Otras personas dicen que no, que lo hubieran metido 70 años de prisión o 60 años, que hubiera sufrido con la cárcel. ¿Quién decidió matarlo o suicidarlo? ¿Por qué? ¿Hay quién lo decide? Ah, es la ley de los internos. El que mata o viola a una niña, le aplican su merecido. No estaba, nadie, nadie lo había violado. Porque por lo regular los violan, ¿no? Hay unas personas que me dijeron que habían estado en el altiplano y los habían violado. Pero los habían violado de castigo. Pero no podían decir absolutamente nada. Y entonces sus parientes y sus familiares, cuando platican conmigo, les digo, ¿y no se puede decir nada? No, porque sería peor. Entonces, pues, los van a seguir violando, los van a seguir torturando, porque es una cárcel, pues, este, de las más gruesas, ¿no? No sé si los familiares de mis amigos sean, pues, no sé, secuestradores, o sean asesinos, o sean narcotraficantes. Me caes bien, dice Rafael Álvarez. Eres el número uno. Saludos desde el Estado de México. Bueno, pero ¿qué pasa entonces en este reclusorio que no tiene videos? Bueno, pues, ya el muerto, está muerto, está muerto. Y la gente va a estar contenta. Ya, 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 ya está muerto. Pero, ¿y todos los demás por qué los torturan? ¿O de qué se trata? Hay un lugar que se llama El Apando. Cuando yo fui a la reclusorio, por primera vez entraban las cámaras de la televisión, en el mundo, en el mundo. Y ese fue un logro de Emilio Azcárraga Milmo, que, bueno, me dijo, yo voy a tratar de conseguirlo, tú ayúdame y tú haces el programa. Y lo hicimos a nivel mundial. Televisa, por primera vez entraba a un reclusorio. Bueno, en el mundo no había existido algo similar, pero gracias a don Emilio. Y este, ¿y qué pasa cuando les empiezas a preguntar, oye, tal cosa, tal cosa, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, porque me voy al Apando. ¿Qué es el Apando? Es un pinche lugar que está hasta abajo, Nino. Y entonces te ponen adentro del agua. Y entonces estás en el agua siempre. O sea, siempre estás adentro del agua helada, de un lodazal, de una cosa espantosa. Se hace el Apando, Nino. Y te sacan cuando se les pega la gana. No, pues sí, mejor no digas nada, porque si no, puta, te vas a ir al Apando. Bueno, aquí no hay Apando. Bueno, aquí hay 12, 12 crujías, 12 mazmorras. Bueno, yo cada vez que veo en mi mente esto, o trato de imaginar esto en mi mente, el que está ahí, mejor que se muera. Es lo que le pasó a este, mejor que se muera. Porque si no, lo iban a estar, no violando, lo iban a estar torturando. Aunque dicen que no hay tortura en nuestro país. Yo pensaba que era la tortura de la que hablábamos, era una tortura mental, ¿no? Es decir, si no dices, o si no me firmas esto, o si no haces esto, mañana viola a tu mujer, o mañana viola a tus hijos, o no sé. Cosas por el estilo, que el otro cuate dice, no, que no toquen a mi familia, que no toquen, hago lo que ustedes quieran. Esa era una tortura que yo me imaginaba. Pero no la tortura física, que no deja huellas. A ver, me echan agua, estoy encuerado, y me ponen un cable, y brinco, pero como chinampina, carajo. Si me llegara a morir, no hay problema, me sacan. El reclusorio de Coahuila, en donde sacaban a los muertos, todos los que se iban muriendo, esto estamos hablando de los tiempos de Moreira, de Humberto Moreira. Pero, oye, ¿y cómo le hacían? En Piedras Negras, en la frontera con los Estados Unidos, en ese reclusorio, pues a los que mataban, los echaban al hoyo, ¿ya? Digo, ¿para qué? ¿Para qué? Hacían bolas. Ya lo mataste, échalo al hoyo, ya al carajo. Cuando sale todo eso, pero ¿cuántos mataron? ¿Quién sabe? No, los echábamos al hoyo. Para, para. No, no, no. No, increíble, increíble. Bueno, pues en este reclusorio, en donde el señor Mansur, secretario general de gobierno, ya le pidió al director que se fuera, porque es un inútil. Oiga, ¿no serán inútiles los gobernantes? Entonces, ¿qué pasó con Quirino Ordaz allá en Culiacán? Ayer se cumplió un mes del asesinato, del crimen de Javier Valdés, alguien a quien la gente no conocía, los periodistas no lo conocíamos, y ahora es un ícono de todos los que trabajamos, no nada más en el periodismo, de los que trabajamos común y normalmente ante los medios de comunicación. No necesita usted ser periodista. Bueno, ¿qué pasa con este Javier Valdés? Bueno, pues, lo matan. Y entonces, cuando lo matan, dicen, bueno, pues, se bajaron de una camioneta y lo mataron. Ah, está bien. ¿Y quién era? Pues Javier Valdés ya sale, periodista. Oye, pero ¿y las cámaras? Ah, pues no tenemos cámaras. A ver, Quirino, a ver, gobernador Quirino, ¿cómo carajos no tienes cámaras en Culiacán, en el centro? Ah, es que mira, había un contrato con Servitech que tenía Maloba, pero Maloba robaba. Entonces, yo lo cancelé. Y vamos a poner uno, pero todavía no lo tenemos. Quirino Ordaz, el nuevo gobernador, no es gobernador, es un empleado, así es como se escuchó usted, que es su jefe. David López, el director de comunicación social de Peña Nieto, le pidió que le regalaran una gubernatura, y aquí, como se regala todo, dijo, pues, órale, una gubernatura. Pero yo no puedo ser candidato a gobernador porque perdería, porque soy muy güey. Ah, pues, tráete un cuate tuyo, puso a su cuate, y este Quirino, pues, salió igual de güey. Bueno. Matan a Javier. Ah, pero ¿qué crees que se descubrió una semana después? ¡Una semana después! Fíjate que lo bajaron de la camioneta, lo hincaron y lo ejecutaron. ¡Eh! No me digas, sí. Había 12 disparos, 12 ojivas de bala repercutidos en el piso. Puta. Bueno, pasan otros días. Oye, ¿qué crees? Que ya se le hizo la autopsia. Tiene 13 balazos. No, madre. 10 días, 12 días después se enteraron que lo habían matado. ¡13 balazos! ¡Puras ratas! Ahí están. ¡Puras ratas pusieron ahí en el periscopo! ¡Puras ratas! ¡Puras ratas! ¡De veras, de veras! Es que es imposible. ¡Imposible! Bueno. ¡13 balazos! ¡Ah! Ya se cumplió un mes. ¿Hay alguna noticia, alguna información? ¡No! Pero seguimos investigando. ¡Esto! ¡Caiga quien caiga! ¡Hasta sus últimas consecuencias! ¡La misma pendejada de siempre! ¡Eso es lo único que faltó que dijeran! Ayer, marchas en diferentes ciudades. No marchas de miles de personas. Con las marchas de las personas que iban con las fotos de Javier, era más que suficiente. ¡Basta! 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 Está el presidente de la república, en un evento, en Los Pinos, y se levanta Álvaro Delgado, de proceso, con una manta. Y en esa manta, no sé por dónde, por algunos, no, esa manta, con esa manta, esa manta. Y con una manta, se le acercan cinco personas, de la seguridad del presidente, del Estado Mayor, cuatro hombres y una mujer. ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Ey! 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 ¡Baja eso! Y el presidente, en un detalle importantísimo para la libertad de expresión, dice algo muy interesante. Aquí lo tengo, déjenme decirlo, se me pierde. Dice, déjenlo, compañeros del Estado Mayor, así les dijo, compañeros del Estado Mayor, déjenlo. Es la libertad de expresión de lo que estamos hablando, déjenlo con su manta, que la siga presentando. A ver, señores, amigos del Estado Mayor, dejen que exponga su manta. Él no sabía que era Álvaro Delgado. Estamos hablando de la libertad de expresión. ¿Ya? ¿Dónde está? Porque eso no es la libertad de expresión, Enrique. Eso no es la libertad de expresión. Es que nosotros no tenemos libertad de expresión. Es que nos has engañado y nos hemos engañado todos de la libertad. La libertad de expresión es eso, la libertad. No que lleguen cinco personas a decirle, baje su manta. No, la libertad de expresión no estaba afectando a nadie, no estaba molestando a nadie. Cuando salía Álvaro, le preguntan, oye, Álvaro, ¿qué hiciste? Nada. Respetuosamente nada más levanté la manta. Fue todo lo que hice. Eso no es afectar a la libertad de expresión. No es menospreciar al presidente, no es hacer menos al presidente de la República. Pero el presidente de la República, amigos, déjenlo. Ay, no. Pero, a ver, después dice que él quiere reprendar esto. Mi gobierno reprenda la libertad de expresión. Mi gobierno respeta la libertad de expresión. Por eso le digo que son frases huecas. Enrique, no respetas la libertad de expresión, ni tú, ni tus, este, pues, gabinete. Mira, yo siento que aquí en la Ciudad de México no es tan difícil la situación, porque están, bueno, pues, obviamente está la presidencia de la República, está la jefatura de gobierno, están las legislaturas. Pero yo quisiera pensar si el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Veracruz, el gobernador de Puebla, el gobernador de Sinaloa, el gobernador de Guanajuato, no maltratan a los periodistas. Claro, pues, total, qué pinches periodistas, para que se le quite lo chismoso. De esto no me puedes hablar, ¿eh? De esto no me puedes mencionar absolutamente nada. Le voy a poner un ejemplo. El día de ayer sale el jefe Diego, y el jefe Diego viene en alguna acotación de que exige castigo a sus secuestradores. Ahí está bien, ahí está bien. Sus secuestradores es el chileno, ¿eh? Es un chileno que estuvo desde 1990 aquí en el país, aquí en el país. Pero, bueno, se dedicó a otra cosa, y Chile tenía su tarjeta roja en 190 países. Fíjese, desde 1990. Otros dicen que no, que esto fue en 1996. Ya saben que aquí, aquí ya no sé ni a quién creerle, porque cada quien trae versión diferente con el mismo comunicado. Pero vamos a pensar que sea en el 90 o en el 96, no importa. Lo aprenden y lo detienen. Entonces, en ese momento, salta el jefe Diego y dice, Ellos fueron los que me secuestraron, porque eran profesionales. ¿Se acuerdan que estuvo secuestrado el jefe Diego? Bueno. Yo me acuerdo que Francisco Aguirre Gómez me prohibió estrictamente tocar el tema del jefe Diego, que se encontraba secuestrado. Decía, pero si Televisa lo trata, lo trata Radio Fórmula, lo trata, entonces, ¿por qué nosotros no? Porque no, no quiero. Alguien le pidió seguramente que nos tratara. ¿Quién no lo sé? No lo sé. Pero era intrascendente que lo tratáramos o no lo tratáramos. Digo, era nada más dar la información de que el jefe Diego seguía secuestrado, salía con un periódico que era su prueba de vida, y eso era más que nada el hacer comentarios sobre el jefe Diego. El jefe Diego, para mí, representaba mucho, porque el jefe Diego todos los jueves, todos los jueves, a las 12 del día, llegaba con Zambrano, el que después fue embajador de México en España, a mi programa. ¿Era Zambrano o Sermenio? No me acuerdo, pero era con Z. A lo mejor era Sermenio. Llegaba a mi programa todos los jueves a las 12 y se echaba un choro. Y le decía, ¿por qué no vienes más temprano? Porque no puedo. Pero él pasaba siempre por ahí los jueves a las 12. Yo creo que tenía una novia por ahí. Digo, no le veo otra salida. Pero nunca decía por qué el jueves a las 12 pasaba por ahí. Se metía, se metía, se metía, se metía. Nunca nos poníamos de acuerdo de qué iba a hablar, pero de lo que hablara lo hacía espléndido. Ya sabe que tiene una gran facilidad de palabra. Entonces, esto tiene que ver con el jefe Diego, lo de sus secuestradores. que no se podía hablar en el programa de Radio Centro o en los programas de Radio Centro del secuestro del jefe Diego. ¿Por qué? No tenía nada, no era nada contra natura. Porque alguien puede decir, bueno, era contra natura, era contra el gobierno, era contra el país, era contra el mundo. No, bueno. Pero vamos a regresar a lo de la libertad de expresión porque a mí sí me preocupa mucho cuando dice la libertad de expresión hay que respetarla. Y entonces se echa un choro el presidente de la libertad de expresión. Y yo me pregunto, ¿la libertad de expresión para los alineados? ¿Por qué hoy ve a los alineados alineados, eh? Encantados. Porque pareciera como que, pues Javier Valdés, pues ya se murió, ya qué carajos. Y lo del reclusorio, bueno, pues ya ni le hagan tanto cuento. ¿Para qué tanto cuento? ¿Por qué tanto cuento? No, ¿es un asesinato? Sí, un asesinato, pero, ah, bueno. Entonces, esto es lo que sucede y esto es lo que pasa, pero le quiero platicar también lo de Fox. Fíjese que Vicente Fox tiene un programa ahí en Milenio que le dio Carlos Marín, en donde empieza a hablar, pues obviamente, de López Obrador, de que López Obrador es un peligro para México, lo de siempre, ¿no? Porque Maduro es un asesino. Ay, carajo. Y vamos a tener a Maduro. Ah, Televisa le tapa la... Ah, le tapa todo a Peña. Televisa le tapa todo a Peña. Este, tú fuiste alineado. Mira, a mí no me tocó ser alineado, porque siempre hubo problemas ahí con la presidencia, no sé por qué. Yo creo que a este güey del David López le caía yo mal y, este, a lo mejor fui alineado. No, pero tampoco con Fox ni con Calderón, porque con Calderón era así como que Max Cortázar y la, este, y no me acuerdo quién. Ah, y Alejandra Sota no dejaban que entrara yo a la televisión. Y en el caso de Fox, la Marta me tenía vetado para la televisión. Pero no, no, es que es alineado es el que está... Mira, hay unas columnas que luego te das cuenta de que está alineado, porque puta madre... Bueno, no se hincan porque no pueden, pero tratarían de hincarse. Pero no está mal, cada quien hace lo que se le pega la gana. Vas a regresar en 2018 a la televisión. No, en 2019 dicen que regresan los no alineados. ¿Con Salinas fuiste alineado? Con Salinas estuve emocionado y contento. Te voy a platicar por qué con Salinas. No fui alineado porque tenía yo pleites con Otto Granados, que era su director de comunicación, porque siempre quería joderme de que... Yo tenía que llevar un cuestionario para tratar algo con Salinas. Y Salinas dijo, no, andalo, carajo, y no traigas nada. Porque me dio la libertad de expresión. Emilia Azcárraga fue a ver a Carlos Salinas de Gortari para ver si se podía hacer un programa que se llamara ¿Y usted qué opina? Con libertad de expresión. Y dijo, sí, que vaya. Matará a Colosio y se acabó el programa. Así, así, fuera. Bueno, es cierto. Así es esto. Bueno, pero mira, eso ya... De que si unos están alineados y no están alineados, eso ya es intrascendente. A lo que queremos llegar es de que ahora tenemos Facebook, ahora tenemos Periscope, ahora tenemos varias plataformas en las que nos podemos expresar cuando no puedes entrar a los medios tradicionales. Estás vetado en los medios tradicionales. Es que nadie te dice, oye, aquí dice que estás vetado. No, nadie te dice eso. ¿Me explicó? O sea, yo te hablo, yo te hablo. Ay, no, hombre. Tenerte aquí con nosotros sería así como un lujo. Y le voy a poner otro ejemplo. Ahora que muere este... Ahora que muere el arzobispo Chedragui, han pasado muchas cosas. Está al frente del Féretro Peña haciendo una guardia de honor. ¿Qué pasó con el arzobispo Chedragui? Pues el arzobispo Chedragui un día se enoja con Luis Videgaray porque le dijo algo. Dijo, te largas de mi casa. Así lo correo, lo correo. Y a partir de ese momento viene el desprendimiento del gobierno de Peña. Así. Una... Pues yo le diría que lo metieron al congelador. Nemer, Ernesto Nemer, que estuvo conmigo la última ocasión que pude ver al arzobispo hace como cuatro meses. No, más. Antes de que salieran los candidatos a la campaña. Sí, como tres meses. Como tres meses o cuatro meses comimos con el arzobispo. Y él iba a ver al arzobispo para pedirle el favor de que lo hiciera candidato a gobernador. Porque el arzobispo tenía toda esa fuerza. Era el padrino. Yo te hago un favor, pero me lo quedas a deber. Y si tú me haces un favor, te quedas a deber el favor. Haga de cuenta la película del padrino. Entonces, cuando nos platican todo eso, de que, bueno, pues su enfriamiento con Peña fue por culpa de Luis Videgaray a quien detesta y a quien odia porque lo corrí de mi casa. Bueno. ¿Qué pasó con Olegario? Aquí está Olegario. Estoy viendo su fotografía. Olegario Vázquez Raña va con su señora esposa pues a despedirse de Chedragui el día de ayer. Fíjense que estamos comiendo el arzobispo Chedragui y yo. Y me dijo, va a venir Olegario Vázquez Raña a comer con nosotros. Ah, pues qué bien. Se sienta Olegario en su casa, en su casa del arzobispo. Y le dice, oye, fíjate que tengo muchos problemas y quiero que me ayudes. Y te los quiero tratar delante de Nino porque con Nino lo viví el problema. Yo, mi mejor amigo la bastida. Y a mi mejor amigo pues le cumplía yo todo lo que él quería, lo ayudaba, lo apoyaba, hacía lo que él me pedía. Y cuando decidieron que, ¿y usted qué opina de Nino Canón fuera a las universidades? La bastida dijo, yo quiero ir a esas universidades con Nino Canón. Bueno. Entonces, era así como sencillo y difícil, ¿eh? Porque, pues, los estudiantes le decían hasta que se iba a morir y pues se lo tomaba, pues no sé, no lo tomaba mal. Pero un día llegamos a la universidad La Salle y él llegó dos horas después. Puta, no se la iba a acabar. Entonces, sentados juntos, Olegario, Vázquez Aña y yo dijimos, ¿verdad qué vamos a hacer? Pues que, que ofrezca una, una disculpa, ¿no? Pero pues le va a lamentar la madre. Dicho y hecho le mentaron la madre. Pero las mujeres estaban indignadas y le dijeron, eres lo peor, no voy a votar por ti. Cuando vino Fox hace una semana, no me revisaron mis cosas, mis bolsas, no me revisaron a mí, a las mujeres. Ningún hombre dijo eso. Todas las mujeres sí. ¿Cómo es posible si no eres el presidente de la república, cabrón? Bueno, todo horrible. Ya ha pasado eso. Ah, porque me decían la bastida, ¿por qué no cortas eso? No, que lo digan. Y ya cuando terminaron de decir eso, arrancamos y empezamos y salió el programa. Todo se estaba haciendo en la televisión, todo se manejaba en la televisión. Bueno, entonces, Olegario queda fuera de la jugada con Vicente Fox y Marta Sagún nunca lo pela y no lo recibe. Recuerde usted que Mario Vázquez era el rico, el que tenía los medios de comunicación, y Olegario no tenía nada. Entonces, le dice, yo te voy a ayudar. Gracias. Fíjese usted bien, gracias. Al arzobispo Chedragui tiene la televisión, tiene el Excelsior y tiene los hospitales. Él lo llevó con Fox. Eso, cuando lo dijo el arzobispo Chedragui, yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar, este, de veras, te lo voy a agradecer enormemente, Marcos. Esto es gracias al arzobispo Chedragui. Ese era el tamaño de Chedragui, juntar a la gente. Ahí había ateos, católicos, menonitas, todo lo que usted quiera. Pero el que hacía el ofrecimiento a los alimentos era Norberto Rivera, el católico. O sea, era todo muy extraño porque era muy condescendiente, su iglesia era minoritaria. La iglesia ortodoxa, pues, no sé, habrá 600 o 700 millonarios, ¿eh? Millonarios. Y el día de su cumpleaños, que era el 17 de enero, pues, le regalaban dinero. ¿Para qué usaba el dinero? Él no era para donarlo, ni para guardarlo, ni para esconderlo. Para vivir. Le gustaba vivir. Y le gustaba vivir tan bien que no derrochaba, o sea, no salía con vaciladas. Pero si se iba al Líbano, se iba en primera clase. Como él decía, pues, si tengo dinero, ¿por qué no voy a ir en primera clase? Y se iba a su tierra a ver a su familia. Pero él no era, no tenía la ambición del dinero, tenía la ambición del poder. Y esa iglesia, esa catedral en donde fueron sus funerales, es una catedral maravillosa. Aparte de que es una catedral impresionante, impresionante, ese es el término, esta catedral tiene helipuertos, pero un helipuerto donde caben 30 helicópteros, o 20 helicópteros, o qué sé yo. Es que tenía una capacidad enorme. Éramos de 3 mil a 4 mil los comensales cada día 17 de enero. Ya se lo ha platicado a usted. Bueno, entonces, imagínese la capacidad de convocatoria de este cuate. ¿Cómo se va con los presidentes? Con Marta y con Fox, muy bien. Con Felipe Calderón, con todo, y que era mocho, bueno, era así como raro. Siempre ha sido mamonzón el Felipe, siempre, siempre. Entonces, no era buena la relación. Pero con Peña, pésima, pésima, pésima. Y detestaba a Luis Videgaray, no a Peña, porque no se expresaba mal de Peña. Pero a Videgaray no lo permitía, no lo aceptaba. Claro, si usted le pregunta ahorita a Ernesto Nemer, ya sabe usted que pues va a decir, ay, no, yo no me acuerdo. Es que yo he de haber ido a hacer pipí cuando le estaba platicando eso a Nino, ya sabe usted que eso es muy de los políticos. Pero ese era, ese era el Arzobich, por eso lo quise mucho. Yo, en lo particular, lo quise mucho. Y le voy a platicar, la Debra, la Debra ya se la comenté creo que ayer o antier. Esa era muy fácil. Un día suena mi teléfono, contesto y me dice, a ver, aquí tengo un Marcelo Brown, aquí tú haz pases porque me debes uno. Es que yo le debía un favor. Entonces, cuando Marcelo llegó a quejarse de que yo era un hijo de latiznada porque estaba friega y friega y friega, entonces digo, ahorita te lo arreglo. Ya, hicimos los pases Marcelo y yo. Pero ese era su estilo, el padrino. Esa capacidad de convocatoria, ¿quién la va a tener? Yo conocí al dueño de las chivas, al dueño del, a vergar, al dueño del fútbol, ahí sentado igual que nosotros porque era como una revoltura. O sea, ahí te daban, pues que ahí te sientas y entonces se cambiaba de lugar. Decía, no, mejor me siento con Pulano porque ese es mi cuate y estos dos son mis cuates porque eran muchas mesas, muchas, muchas mesas. Y la parte de arriba donde estaban los estelares estaba obviamente Carlos Slim, pero eso nunca faltaba Carlos Slim. Pero a lo que quería llegar es que eran como 80 los que estaban hasta arriba y entonces el maestro de ceremonias que era Sánchez Magallán pues tenía que estar viendo quién era el que seguía porque decía, puta, no me voy a equivocar y me chiflan. Y un día pues se les olvidó Gabino Cue y entonces Gabino Cue se enojó y se molestó y todavía no sabía que era una rata. Todavía lo veían así como, ay, el gobernador de Oaxaca no lo presentaba, ya ofrecieron una disculpa y ya lo mencionaron. Ese era, ese era, ese era el arzobispo y no vamos a extrañar porque el 17 de enero era su cumpleaños y gracias al arzobispo es multimillonario Olegario Vázquez gracias al arzobispo. Yo estuve sentado ahí. Pero no porque estuvo, no porque fuera malo, es que nunca imaginó, nunca imaginó que lo iba a ayudar de esa forma a Fox porque pues obviamente era una persona que no lo quería porque había sido gente de la bastida. Ese era el problema. Pero bueno, ese era el estilo y esa era la forma y esa era la manera. Mi gobierno respeta la libertad de expresión. Ay, yo cada vez que digo eso ya me tiene hasta la madre. Bueno, vamos con las enfermedades. Fíjese que vamos a tener muchas enfermedades porque no se puede nada con el seguro social y le voy a platicar también de los convenios que está haciendo el secretario de salud que él siente ya que es candidato a la presidencia de la república porque para todos lados lleva a sus guaruras al director del Issste, a Reyes Baeza y al otro a Miquel Arreola. Miquel Arreola es como su mascota porque Reyes Baeza pues tiene nivel, fue gobernador allá en Chihuahua y Miquel Arreola pues era el comerciante de Cofepris que hacía las lana y hacía los centavos para Felipe Calderón. ¿Para quién le das vueltas? Bueno, salud e Issste, fíjese, la Secretaría de Salud y el Issste robustecen lazos con Cuba. ¡Ay, qué padre! Y entonces viene, ahí viene la foto del próximo presidente de la república, Pepe Narro y sus abuesos, Miquel Arreola y Reyes Baeza. Esa fotografía está en todos los periódicos. Esa es la que usted quiera. Yo sé que lo hacen pero parejo. ¿Cuáles son las enfermedades que vamos a tener? Pues está terrible, fíjese, vienen aquí como 10 o 12 enfermedades, diabetes, cáncer, todo esto, problemas cardíacos y demás, en donde no hay seguridad social. ¿Por qué? Porque si usted va al Issste o va usted al Seguro Social lo que no hay ya es espacio, ya no hay lugar. Entonces, como que todo se está dificultando porque la esperanza de vida que antes era de 60 años y después pasó a 77 años y ahora está, creo que en 80 y tantos años, pues cada vez es más complicado y más difícil para el Seguro Social y también para el Issste. Y a propósito de eso, déjeme platicarle que el señor gobernador Manuel Velasco y el secretario de Salud, José Narro, a través, ah, métase Animal Político. Animal Político es en las redes, una de las redes más importantes se llama Animal Político. Es una red que tiene muchísimas noticias, mucha información. Y entonces aparece este joven candidato a la presidencia de la República que tiene 70 años, Pepe Narro, con Manuel Velasco, inaugurando un hospital. Pero cuando usted ve el hospital, dice, hay una madre. Qué hospital tan padre. Al otro día, regresa Animal Político y, oh, surprise, no había nada. ¿Cómo? Las paredes fue lo único que dejaron. Pero, se va a usted a reír mucho porque, si pones el video, va pasando de un perro callejero por enfrente y se mete. ¡Ay, nadie! Pero, ¿para qué la escenografía del nuevo hospital? ¿Había necesidad? Yo le pregunto esto a Pepe Narro, yo le pregunto esto a Manuel Velasco, ¿por qué se prestan a eso? Cuando llegaba Salinas de Gortari a algún evento, le ponían árboles atrás y le ponían, bueno, una, bueno, era espectacular lo que hacían con Salinas de Gortari. Yo creo que con todos los presidentes, pero, a mí me tocó verlo con Salinas de Gortari. Entonces, llegaba a Salinas de Gortari y le ponían árboles, le ponían, pues, no sé, una escenografía que en la parte de atrás se veía muy padre. Apenas se terminaba el evento, quitaban todo lo que estaba atrás y se lo llevaban, los árboles, todo, 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 todo era de utilería. Todo. Bueno, entonces, yo creo que eso lo puedes hacer con los presidentes, pues, para que no se vea mal hacia la televisión, ¿no? Pero, un hospital, engañar así, Pepe Narro, vas a ser un presidente de la República mentiroso. No puedes estar engañando a la gente junto con Manuel Velasco. No se vale. Bueno, y este, fíjese que la IP está impulsando la creación de un consejo fiscal y esto es Gustavo de Hoyos. ¿Quién es Gustavo de Hoyos? Pues, es el presidente de Coparmex. Hay algo que a todos nos indigna y nos molesta cuando te dicen no pagas impuestos, pero, por ejemplo, si esto es una bola de ratero, se roban todo. A ver, todo está lleno de baches. Ayer estábamos viendo las carreteras, 87% de las carreteras de toda la República Mexicana, de toda la República Mexicana en mal estado. Ah, por las lluvias. Pues, si apenas empezó a llover, no friegue eso. No estaba lloviendo hace dos meses, hace un mes. 87% de las carreteras todas fregadas. Todas con baches, todas con hoyos, todo, o sea, mantenimiento cero, mantenimiento cero, punto. ¿A quién le corresponde? Pues, no sé si a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé si a los gobiernos de los estados, no sé si a las presidencias de los municipios, no sé a quién, pero a quien le toque, pues, no está haciendo su llama. Y entonces, a él se le ocurrió la creación de un consejo fiscal. A ver, ya están ahí los impuestos. ¿A dónde van los impuestos? ¿Se los vas a mandar a los gobernadores para que se los roben? ¿Los vas a mandar a la presidencia de la República para que los cambien de rubro? ¿No? Entonces, ¿por qué no hacer un consejo fiscal para la seguridad de los mexicanos? Oye, pagué impuestos y mira, sí se nota, sí se percibe. A ver, sí se percibe. Tú vas a los Estados Unidos, te pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es lo más cercano que tenemos. Llegas a los Estados Unidos y pues no hay baches. ¿Pero por qué no hay baches? Pues porque no hay. Porque los gringos pagan mucho dinero de impuestos. Los gringos no andan con problemas de que tengo que hacer mi declaración anual. La declaración anual, no necesita usted un contador. Aquí en México necesitas todos los contadores que puedas para que te cuenten exactamente lo que tú quieras. Porque todo es complicadísimo. Todo es complicadísimo. Pagar impuestos es lo más complicado y te puedes ir a la cárcel. Ah, tú sí te puedes ir a la cárcel, ¿eh? No vayas a evadir impuestos porque te meto a la cárcel, cabrón. El gobernador, no, el gobernador, no, para ellos no es delito grave. Ay, no, hombre, imagínate a Duarte meterlo a la cárcel, meter a Borja a la cárcel. No, no jodan. No, ya cuando lleguen aquí a su país van a hacer, van a hacer lo mismo de Rodrigo Medina. Les quitamos el pasaporte para que no se puedan fugar. Ay, qué interesante. Pero van a llevar todo, todo, todo su proceso fuera de la cárcel. Tienen que ir a firmar una vez cada 15 días. Ay, qué maravilloso. Pues ya que regresen todos los gobernadores, pues, Sabines, no sé, a Sabines le dieron una, díjese, Sabines robó a manos llenas, a manos llenas, a manos llenas, allá en este, en Chiapas. Y de premio de consolación le dan el consulado de Florida, de Orlando. Entonces, tú dices, puta, pero con todo lo que se robó no era para que se fuera a la cárcel. No, con premio de consolación. Premio de consolación de qué carajo. A ver, pero vamos por partes. Gabino fue todo lo que se robó en Oaxaca y Murat no lo está buscando porque son cuates, son amigos, son cuadernos. Entonces, si es tu cuaderno en el anterior, ya pregaste. O te da una lana. Oye, pues cállate con una lana de lo que te robaste, güey, y no te hago nada. Y no saco tus cuentas. Y la Auditoría Fiscal, la Auditoría Superior de la Federación, dentro de tres años que salga, vaya, quién se acuerde. Bueno, pues ya para qué le platico más. Fíjense que Tony Galli me tiene sorprendido. Han detenido y han cerrado 12 gasolinerías en Puebla. ¡Ay, Tony! Maravilloso ser humano. ¿Cómo sabías que esas 12 gasolinerías estaban comprando gasolina robada? ¡Ah! Y así no se vale, Tony. Que, fíjese, como usted sabe, el huachiculero número uno es Romero de Champs y el huachiculero número dos es Rafael Moreno Valle. Pues Rafael Moreno Valle tiene todo lo que es el Triángulo Rojo de Puebla en donde puta se roban toda la gasolina por los ductos de Pemex. Y entonces las gasolinerías que no le compran bailas clausura. Tony Galli no se vale, Tony. Pues eso ni en Chicago lo hacía Al Capón, carajo. Los alambiques que no eran de él los respetaba. Decían, estos alambiques de whisky pues son de, pues no sé, de la competencia, no sé, de otro gánster. Pero Al Capón no llegaba y decía, ah, no, agárrate, de esta, te rompo la madre por estar agarrando de los sesos, debes de comprarme a mí de mi whisky. Entonces Tony Galli pues este, pues para qué te pusieron ahí para estar cerrando las gasolinerías que no le compren gasolina al huachiculero, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy. Bueno, esta de Barlet ya y ya para concluir. ¿Qué pasa con Manuel Barlet? Manuel Barlet dijo algo que pues este, pues que a lo mejor se le olvidó. Yo creo que tiene Alzheimer, Manuel Barlet. Fíjese que está hablando del fraude, está bien chiquita la letra, no le voy a, no le voy a alcanzar a leer. Bueno, él dice que los gobernantes tienen que legitimar su situación en las elecciones, o sea, tenemos que llevar a cabo elecciones democráticas en donde el ganador pueda legitimar su mandato. Esto es lo que me quiero imaginar que escribió ahí. ¿Eso quién lo dijo, Manuel Barlet? No mames, Manuel, no mames, no mames. Si le robaste, le robaste la elección, le robaste todo a Cuauhtémoc Cárdenas cuando se cayó el sistema. A ver, ¿por qué se cayó el sistema? A mí me corriste en esa ocasión de Radio Fórmula por la simple razón de que estábamos dando a conocer los papeles que estaban afuera de las casillas, pero nosotros no, eran nuestros reporteros. Nuestros reporteros decían, pues ganó Cuauhtémoc Cárdenas la casilla X y ganó Cuauhtémoc Cárdenas la casilla X porque estaban los papeles, unas hojas enormes que se llaman sábanas. Entonces, lo primero que dijeron, oye, se cayó el sistema pero Nino Canón, el programa de Radio Fórmula está diciendo que está ganando Cuauhtémoc Cárdenas porque está dando a conocer lo de las casillas. ¡Sáquenlo del aire! Y órale, cabrón, para afuera. Y entonces llegaron y me dijeron, adiós, maestro, se acaba el programa, ahorita ya no hay más programa. Porque se cayó el sistema y ganó salidas. ¿Y qué cree que le dieron de premio? Gobernador de Puebla, Manuel Barlet, gobernador de Puebla, a ver, Manuel Barlet nació en el portal Hidalgo, que creo que hay una cantina abajo y arriba había una academia, no me hagan mucho caso. En ese entonces, ahorita no sé ni cómo esté, la cantina creo que se llamaba Oxford, pero era una cantina de esas así como popofona y arriba había una escuela que no tenían ningún nexo con la cantina, no había ninguna relación con la cantina y había una escuela. Bueno, ahí nació Manuel Barlet, pero cuando nació sus papás se fueron a vivir después a Putla, Oaxaca y de Putla, Oaxaca se fueron a vivir a Villahermosa, Tabasco y su papá fue gobernador de Tabasco. Por eso siempre decían Manuel Barlet, tabasqueño, no, Manuel Barlet nació en Puebla, el problema es que no conocía Puebla y cuando salieron de Gortaria y le dicen de regalo vas a ser gobernador de Puebla, el otro güey tuvo que ir a Puebla para conocer Puebla. Entonces, ahora está hablando de que deben de ser legítimos los gobernantes, de que se tienen que ganar las elecciones, no vaya a haber otra rata como Manuel Barlet que tire el sistema. Nada más se pasó de este lado y bueno, hasta bueno se, hasta, hasta yo lo veo como un gran ser humano, un gran personaje. Se le olvidó que se le cayó a él el sistema y que se hizo famoso por haber tirado el sistema para que ganara Salinas, pero este, pues Cuauhtémoc Cárdenas ya, yo creo que ya lo perdonó. Ah no, porque ya no está, ya no está en el PRD, ya está en Morena, ya está en Morena. Y entonces López Obrador, bueno, pues está muy contento con él porque es bueno para tirar sistemas, pero no tiró el sistema de Alfredo del Mazo, ¿por qué? Pues con todo ese callo y con toda esa, esa expertiz que tiene Manuel Barlet, Manuel Barlet hizo lo que le mandaron, a ver, sí, ya, ya hizo lo que le mandaron, yo estoy de acuerdo con él, pero ahorita está hablando de la legitimidad, está hablando de elecciones limpias, Maracanón, ya, ya me voy, ya me voy, ya también se unió, Francisco Javier, pues muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias por haberme, ay, no, déjeme platicarle, fíjese que tenemos un pequeño problemita, pero ya no encuentro mi ojita donde me anotaron el nombre de la, de la persona, fíjese que, este, el señor Lopitos, Lopitos, el pervertido sexual, este, tenía que ir con una psicóloga, no sé por qué con una psicóloga, si le habían pedido que fuera con un psiquiatra, ya, lo primero que dije, porque no lo mandan con Juan Ramón de la Fuente, que psiquiatra, que es el exrector de la UNAM, porque este cuate, pues, está mal de su cerebrito, no, pero lo mandaron con una psicóloga, Virginia Vargas Aguilar, con la que tenía que ir, de manera obligatoria, porque, pues, está enfermito, que cree que le canceló, no fue, ay, qué pasó, Lopitos, pues, si vas a seguir mal, y este, qué vamos a hacer contigo, y a Guadalupe García Lemus, otra vez me vuelve a decir, a través del señor diputado Raful, que le deposita yo, cien mil pesos, no, ni a ti, ni a tu abuela, le deposito cien mil pesos, y la otra, que su esposa, ¿por qué pones a tu esposa? No seas cobardo, no seas cobardo, no seas cobardo, que él va a Cruz Cruz, 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 no le pone aquí, ni siquiera el apellido de él, este, va a ir a declarar, a donde yo quiera, de que siempre me han querido mucho, pero, ¿por qué mandas a tu esposa? Me doy, de veras que, no, tú necesitas un psiquiatra, cabrón, un psiquiatra, estás desquiciado, has hecho una fortuna, vendiendo libros, igual que Ratabala, igual que Rafael Moreno Valle, pero este, no es cierto, todo el mundo sabe que te robaste toda la lana, ahí cuando eras procurador, con Figueroa, en Guerrero, pero bueno, ya, pasa el tiempo, buenas tardes, buenas tardes, muchas, muchas gracias, me despido de usted, mi nombre es Nino Canón. Gracias.